Una persona, el médico dijo a él de no, es prohibido para él comer en uno producto de leche, ni leche, ni queso, nada, 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 aunque sea esa mezcla de leche con otras cosas, también es prohibido, entonces él vino y dijo, ¿qué puede hacer? Arroita carne, y leche no puede, ¿qué come? Arroita carne, pescado de verduras, y una pasta, soya. Lástima que no mandó a ustedes, yo no sabía qué decir, entonces yo no sabía qué decir, si él ha habido sus respuestas, no necesita contestar que yo contesto, pero yo necesito la harajá, ¿qué voy a hacer? La harajá es, el señor Borat dijo, en este caso puede comer pollo, esta persona puede comer pollo, entonces uno de no puede comer nada, nada de leche, ¿cómo dicen ustedes, lacto? Esta persona puede comer pollo, otra persona que puede comer, hay algunos de dar leche, hay mamás de dar leche, y cuando ellos no comer carne, afecta el leche. Dijo la misuna Borat, en este caso, el bebé no necesita sofrir, pues la mamá necesita no comer carne. Entonces dice la misuna Borat, en este caso, ¿cómo? ¿cómo carne? Es una carne de, de res, no solamente de pollo, porque ella, el primer caso, no puede comer carne de res. También se puede, en este caso, puede comer también carne de res. Gracias.